Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre TensorFlow, la parte básica, o sea, haciendo matemática con TensorFlow Pues en este apartado, en este capítulo vamos a cubrir los siguientes temas La estructura de datos de TensorFlow Manejo de tensores con TensorFlow Números complejos y fractales Calcular derivadas Números aleatorios Y resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales Vamos a iniciar con la primera parte Cada uno de los siguientes temas lo vamos a ir grabando Abordando en diferentes momentos En este momento vamos a abordar la parte de la estructura de datos con TensorFlow Bueno, la estructura de datos con TensorFlow Podemos decir que esta estructura de datos básico en TensorFlow Como hemos dicho Representa los bordes de conexión de un gráfico de flujo de datos Un TensorFlow simplemente identifica una matriz o una lista multidimensional Podemos identificar tres parámetros Muy importantes A la hora de hacer un TensorFlow En este caso serían rangos, formas y tipos El rango de cada tensor describe mediante una unidad de dimensionalidad llamada rango Identifica el número de dimensiones del tensor Por esta razón Un rango se conoce como orden n dimensionales del tensor La forma es un tensor Es el número de fila o columna que tiene Y el tipo, los datos asignados a cada tensor Para construir un tensor flow Necesitamos construir una matriz n adicional Una matriz n adicional Usando la teoría NumPy Y convertir luego esa matriz n adicional en un tensor de TensorFlow Una vez que obtenemos el tensor Podemos manejarlo usando el operador de TensorFlow La siguiente diagrama nos va a explicar más o menos cómo sería una visualización de tensores multidimensionales Un tensor de una dimensión prácticamente sería como un vector Un tensor de dos dimensiones Sería como una matriz cuadrada Un cubo Y así sucesivamente para cada una de las dimensiones Veamos el primero que sería Ulb, el tensor unidimensional Para construir un tensor unidimensional Necesitamos el comando NumPyRise En los cuales importamos la librería, paquete Y luego creamos un arreglo En este caso A diferencia de la lista que usamos normalmente en infecto Las comas entre los elementos no se muestran en este caso Fíjense bien que aquí tengo por ejemplo los elementos Que hemos imprimido del arreglo que tengo Luego podemos usar la indesección de la misma lista Defecto El primero elemento tiene la posición 0 El tercer elemento tiene la posición 2 Y así sucesivamente En este caso voy a imprimir cada uno del elemento de la lista El elemento 2 y el elemento 3 Y tenemos lo siguiente Finalmente podemos ver los atributos del básico del elemento tensor El rango del tensor En este caso si digo tensor 1 En este caso unidimensional Y le digo nd Me va a dar la dimensión del tensor Es decir que me va a dar un elemento Como el del elemento de la figura Uno de tensor Este elemento que tengo acá Es el elemento que me va a dar Luego podemos usar la forma El tip La forma Para el shape Para ver la dimensión del tensor también En este 4 sería Hacemos la discusión Y nota 4 La forma del tensor tiene solo 4 valores seguidos El tipo de tensor El tipo de datos del tensor En este caso podemos decir Que el tensor nos dé el tipo Y nos va a dar el tipo Que es un tipo flotante De 64 Ahora lo que vamos a hacer Es convertir la lista Que hemos convertido Usando la función numpy Del tensor a un tensorflow Para esto importamos la librería El paquete tensorflow Como tf Luego usamos la función t Convert to tensor Que convierte los objetos en Python De varios tipos de objetos de tensor En este caso Los objetos tensoriales De matrices Listas Y escalares en Python Entonces le digo Que usamos la función tf.convert to tensor Y le digo que me convierta El tensor de uno dimensional En un tipo de tensorflow Tensofluat64 Una vez que convertimos Esta en la lista Unidimensional Podemos visualizar los tensores Usando de la siguiente manera Le digo que me imprima El tensorflow En este caso Me va a imprimir la lista En el primero Me imprime la lista Imprime Imprime la lista Luego En el siguiente caso Me imprime el primer elemento Imprime El primer El primer Elemento Y en el tercer En el segundo caso En el tercer caso Me imprime Me imprime el tercer elemento Tercer Elemento Ok Luego Lo podemos tener Lo que son los tensores Bidimensionales Veámoslo como son Los tensores dimensionales Para crear un tensor O una matriz Bidimensional Nuevamente usamos la matriz Para Pero Será una secuencia De la matriz En este caso Voy a hacer una matriz Importa la librería NumPies Le digo que Usar NumPyR Array A un arreglo Y que me crea la matriz En este caso Imprimo la matriz De dos dimensiones Y me va a dar Esta forma Si Me va a dar Esta matriz Que tengo acá El valor El valor del tensor Se identifica Mediante la expresión Del tensor Como fila y columna Donde Bueno La fila Donde la fila Es la posición De la fila Y la columna Es la posición De la columna En este caso Si quiero imprimir Un elemento Por ejemplo El elemento 3-3 Que sería este El elemento 3-3 Sería 15 Me va a dar aquí Lo imprimo Tensor Fíjense bien que aquí Solamente estoy trabajando Con la lista O con la matriz Todavía no Luego También puedes utilizar El operador De corte Para extraer Una submatriz Entonces de 0-2 Le digo De 0-2 Pero fila De fila Y columna Y me va a dar El siguiente Una submatriz Que va a estar Representada De la siguiente forma En este caso En este caso Traemos la matriz T2x2 Manejar el tensor ¿Cómo podemos manejar Un tensor bidimensional? En este caso Vamos a importar La librería Importa la librería TensorFlow Como ATF Y la librería NumPyS Como NP Luego construimos Vamos a construir Una matriz Una matriz T3x3 Le digo que La matriz 1 La matriz 2 Va a estar Construida De la siguiente manera Mando a llamarla Imprimo las matrices Tengo la matriz 1 Y la matriz 2 Para usar esta matriz En el entorno TensorFlow Tenemos Transformarse Una estructura De datos De tensor En este caso Le digo que La matriz 1 Va a ser Tf Constant Y hago la matriz 1 Y uso la función Constant otra vez Para la matriz 2 En este caso Usamos el operador TensorFlow Para realizar la transformación Las matrices Están en lista Para manipularse Con operadores TensorFlow En este caso Calculamos la multiplicación De las matrices Y la suma Y el determinante Para cada uno En este caso Tengo el producto De la matriz Digo que Uso la matriz A ver Uso la función Mult Aquí usamos la función Usamos la función Df.mat.mul Para la multiplicación Para Multiplicar Y la función Add La función Add Para sumar Ok Ejecutamos Estas instrucciones Digo que La tf.mat.mul La matriz 1 Y la matriz 2 Que me la multiplique Luego hago una suma Que digo que La matriz La matriz 1 Y la matriz 2 Que la suman Las siguientes Se utilizarán Para calcular El determinante La siguiente matriz Ok Luego de esto Vamos a Le voy a decir Aquí Que en este caso Que Que me Que me Determine El determinante De la matriz Aquí usamos La función Le digo que La función Hago un nuevo arreglo Una matriz De un nuevo arreglo Y la mano Imprimida Para Visualizar Lo que hemos hecho Ahora Vamos a visualizar Todo lo que Hemos aprendido Hasta el momento Voy a decir Que me haga Que me calcule La multiplicación De la matriz Para eso Uso la función La función Que habíamos escrito Anteriormente Y le digo Que la función Tf Linac Linac Punto Max Mult Que me va a permitir Que me calcula Calcula El producto Producto de matriz Matriz Es cuadrada En este caso Le digo Que me la dicute Y me va a dar Que él Me calcula La matriz Que le he dicho Que me multiplique Matriz 1 Y matriz 2 Una que ya la hemos Definido anteriormente Luego Le voy a decir Que me calcule Aquí La suma Y Suma de matrices Y le voy a poner Suma De matrices Suma De matrices Matriz 1 Y matriz 2 Aquí sería Producto De matriz Vamos a ponerla acá Producto De matrices Ya tengo El producto De matrices Tengo la suma De matrices Y le voy a decir Que me calcule El determinante De la matriz Determinante De la matriz En este caso Le digo Que me calcule El determinante De la matriz 3 Y me va a Que da 55.99 Y por último Lo que tenemos Es el tensor De 3 dimensiones Lo siguiente Vamos a construir Una matriz Un tensor De 3 dimensiones Le digo Que hago el arreglo Fíjense bien Que este tipo De tensora Va a estar Construido De la siguiente Forma Si es tridimensional Va a ser De esta forma O sea Va a estar Tensores Van a estar Creados Matrices De 2x2x2 Y ejecutamos Y visualizamos Y nos va a dar La siguiente Estructura La forma Va a ser De 2x2 Una matriz De 2 Hemos construido Una matriz De 2x2 Porque es la forma Que se construye Un tensor Para visualizarlo En tensorflow Para recuperar Un elemento En tensorflow Usamos la expresión La siguiente Que sería Plano Fila Y columna Vamos a ver Vamos a ver El siguiente esquema Como podemos visualizar Si queremos Que yo quiero visualizar Un elemento De 3 dimensiones En tensorflow Tiene que tener Esta estructura Que hemos dicho Estructura Sería plano Plano Que el plano Me va a dar El primer elemento Fila El segundo elemento Y la columna Entonces de esta manera Puedo visualizar Cualquier elemento De Tridimensional De un tensor Veamos aquí Un cuanto De ejemplos Quiero visualizar El tensor De 3 0 0 Sería Elemento 1 Y así Sucesivamente Podemos visualizarlo De la siguiente manera Aquí podemos ver En este caso Por ejemplo Tengo el tensor El plano 0 La fila 1 Y la columna 1 Y me va a dar Elemento 4 Estos son los elementos Que nosotros Hemos construido Acá Fíjense bien Que sería el elemento C El plano 0 Y sería este elemento Que tengo acá El 4 El elemento Que me va a dar Bien amigos Hemos llegado hasta el final De la estructura De lo que sería Un tensorflow Con la estructura De tensorflow Para N dimensiones Si N dimensional En este caso Vimos 3 Tensor 1 Tensor 2 Y tensor 3 Igual Puede ser Con los siguientes Tenemos la siguiente estructura Bien amigos Espero que sea De mucha utilidad Que los que se Que puedan Compartan Y suscribanse a este canal Dejen su comentario Y O aporte Que seguiremos Seguiremos viendo Los otros temas Más A continuación Que serían Los manejos de tensores Con tensorflow Los números complejos Y fractales Calcular derivadas Números aleatorios Y resolución De ecuaciones diferenciales Con tensorflow En los próximos días Seguiremos subiendo Los siguientes temas De ecuaciones De ecuaciones De ecuaciones De ecuaciones